Fui andando sin mirar la senda larga verte echando el corazón para acorazarme La sonrisa que tu mano dibujó como un gran puente casi todo cambió Padre, hermano, amigo eterno te dejó partir aunque las esquivas son te voy a soltar solo pa' guardar El abrazo que dejaste en mi y la vida te trajo entre golpes y abrazos te dejo ir no sin que me parta el dolor y si es cierto lo olvido me juego a tenerte grabado en mi pequeño mundo de canciones te dejo partir aunque las esquivas son te voy a soltar solo pa' guardar y 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 Te dejo partir, aunque las esquirlas son Te voy a soltar, solo pa' guardar Muchas gracias Gracias